El equipo de estudiantes se está alargando acá desde el día de hoy hasta el sábado 18. Estamos acá arrancando la pretemporada, poniéndonos a punto para lo que viene. Reacondicionamiento. Para ingresar a partir de esta noche en la concentración y a partir de mañana ya comenzamos a trabajar en la pretemporada propiamente dicha. Una alegría muy grande nuevamente estar en el campus, un centro de entrenamiento que cualquier equipo de la Argentina quisiera estar haciendo los trabajos acá. Y tenemos la suerte de hacerlo continuamente, de venir todos los días y poder tener una pretemporada de alto rendimiento en un lugar donde realmente las condiciones están dadas para trabajar tranquilamente. Muy bueno, muy bueno porque sabes que contás con todo el sistema de cancha, de gimnasio, de predio gigante, de instalaciones también de comodidad, de dormir, de la cocina también. Se come muy bien, ya el año pasado tuvimos y nos sentimos muy a gusto, así que en ese sentido para el jugador es muy bueno, así que por eso retomamos y volvemos de nuevo acá a hacer la pretemporada. Es trabajar, alimentarse, descansar, lo normal de una pretemporada, ¿no es cierto? Ahora arranca la semana, las dos semanas más duras del año, con doble turno en estos 15 días, hasta el partido de Copa Argentina con Esportivo Las Parejas el día 18. Decirle a la gente que estamos poniéndonos a punto, a la gente estudiante, vamos a hacer lo posible de la imagen que vimos el último mes del año pasado, tratar de cambiar esa imagen y tratar de pelear ahí arriba y clasificar. Siempre es un orgullo tener un equipo de los más importantes acá en San Luis haciendo pretemporada y hoy obviamente mantenerlos durante el año es algo muy bueno y muy positivo que le suma mucho al campo. Gracias por ver el video.